Saludos hermanos, celebramos una Semana Santa muy especial. Hemos vivido una cuaresma ya muy especial. El coronavirus de una u otra forma nos ha llegado a todos. No directamente gracias a Dios por la enfermedad, pero sí por las restricciones que hay. Hemos estado confinados en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Quisiéramos vivir este tiempo y esta Semana Santa en forma muy especial, unidos a nuestro Padre. Todos lo queremos hacer unidos a Él. Somos sus hijos, sus hijos predilectos. Y Él quiere valerse de nosotros para repetir de alguna manera lo que Él mismo hizo. Fíjense que Él vivió una Semana Santa muy especial. La vivió en Dachau, en Koblenza, y la vivió también después, durante largos años, en Milwaukee. Y Él la vivió en un espíritu muy especial. Él ofreció todo por el Señor, sí, pero no solo por el Señor. Yo diría que en primer lugar, desde el punto de vista humano, lo ofreció por los suyos. Y en concreto, también, muy especialmente, por las hermanas. Ese es el sentido del 20 de enero. No es el Padre que toma la cruz y se ofrece con el Señor, sino que es el Padre que toma la cruz y se ofrece por los suyos. Y con eso rescata, yo diría, lo más profundo de la entrega del Señor. En el Evangelio leemos, ¿no es cierto? Ese me santifico por ellos, me entrego, me ofrezco por ellos. ¿Qué significa eso? Fíjense que nuestro Padre tiene una oración que es muy linda, que está en el hacia el Padre. Dice así. Si en el ser y en la vida nos asemejamos a Cristo, podemos extendernos las manos unos a los otros. La santidad de uno favorece a todos a través de la sangre del Señor. Ese es el misterio que está detrás de todo lo que vivimos en Semana Santa, de lo que vivió nuestro Padre siguiendo el camino del Señor. Y hay ahí algo que él continúa la oración diciendo, estamos estrechamente unidos en Cristo, pero nosotros nos entregamos por los nuestros. Dice, el amor a la familia me mueve o me da alas para refrenar con ahínco las malas pasiones. Fíjense que es el amor a la familia. No es el amor a la cruz en sí. No tampoco, entendiéndolo bien, el amor al Señor crucificado. Es el amor a los suyos. Y él ofrece todos sus sacrificios, sus limitaciones por ellos. Ese es el secreto, les decía, el 20 de enero. ¿Cómo vivimos nosotros esta Semana Santa? Fíjense que lo nuevo, de alguna manera, en el Padre, para la iglesia en general, es que el que tengo yo frente a mí no es simplemente el Señor. Entre el Señor y mi persona están los míos. Está la esposa para el esposo. Está la esposa para el esposo y el esposo para la esposa. Así, es mutuo. O sea, nosotros amamos a los nuestros y hacemos todo lo que Dios quiera por los nuestros. Lo ofrecemos por ella, por los hijos. No por nosotros mismos, en primer lugar, sino que por ellos. Por ellos me santifico, por ellos me entrego. El amor a la familia nos da alas para refrenar con ahínco las malas pasiones, para aspirar a la santidad, para ser fiel a Dios en estas circunstancias tan difíciles que estamos actualmente por el coronavirus. Lo asumimos, ese sacrificio, aunque sea simplemente el estar confinados, pero yo creo que de una u otra manera llevamos toda la cruz de todos. Claro que algunos en forma, yo diría, muy cruenta, muy directa. Quisiéramos rescatar eso hoy día en forma especialísima. Yo puedo resistir. Yo puedo tomar la cruz. Si Dios lo quiere, ofreciéndolo por los míos. Si Dios quiere tal y tal cosa, como lo quiso para el Señor, él tenía que dar testimonio, que él era Dios, que era el Hijo de Dios, que era uno con el Padre, y por ese testimonio lo mataron. Pero no se ha hecho atrás. Dijo, no, yo he venido a dar testimonio de la verdad, y la verdad es eso. Y lo mataron. Él sabía que iba a irle mal si decía eso de sí mismo. A nosotros, a cada uno, Dios nos está pidiendo algo especial. Y por seguir al Señor, por seguir la voluntad del Padre, yo muchas veces tengo que asumir la cruz. Pero lo hago pidiendo al Señor con esta entrega, por favor, bendice a los míos. Yo por ellos la asumo. La asumo con paciencia, con fe, con fuerza y también con debilidad, porque el Señor sudó sangre y eso nos ayuda mucho. Para no creer que tenemos que ser así unos héroes, qué sé yo, que no. Pidamos en el Señor y a nuestra Madre y Reina que podamos vivir profundamente unidos y ofreciéndonos en común todos nosotros por las personas que amamos. Y eso lo recibe el Señor y con María se lo entrega al Padre como ofrenda y bendice también a los nuestros. Que el Señor y la Mater los acompañen mucho en esta Semana Santa y que nos den la alegría también de la Resurrección. ¡Gracias!